Este es el informe con Alicia Ortega. El complejo turístico Bahía Príncipe Playa Nueva Romana, enclavada en San Pedro de Macorís, en La Mirilla. Cadenas internacionales se han desplazado hasta la zona para tratar de obtener información y una avalancha de publicaciones, hasta denuncias de casos de años atrás y en otros resorts, han invadido los medios y mantienen en vilo a nacionales y extranjeros. Esto tras el fallecimiento de una pareja, Edward Nathaniel Holmes, de 63 años, y Cynthia Ann Day, de 49, encontrados muertos en su habitación sin signos de violencia. Cinco días antes había muerto Miranda Lynn Schwab-Werner, de 41 años. En los últimos cinco años hemos recibido más de 30 millones de turistas que han visitado nuestro país y es la primera vez que la atención de la prensa internacional se hace eco de una situación que se pueda calificar de preocupante. El reporte policial del 25 de mayo pasado da cuenta de su fallecimiento en la habitación 55-221 del Hotel Luxury, Bahía Príncipe, Bougainville. El documento relata que, según el esposo, se preparaban para bajar al restaurante a cenar y salió al balcón y se estaba tomando fotos. De repente lo llamó que se sentía mal, por lo que procedió a llamar a los paramédicos de dicho hotel. Luego estos llegaron y le dieron los primeros auxilios, percatándose de que falleció en el mismo lugar. La Procuraduría General dijo sobre Schwab-Werner que el informe preliminar de autopsia estableció que presentó una aterosclerosis con estenosis de ostium coronario derecho que le produjo infartos en pared posterior del ventrículo izquierdo, edema pulmonar, e insuficiencia respiratoria como mecanismo terminal de muerte. Los fallecimientos de Holmes y Day cinco días antes levantaron suspicacia. Según un reporte policial obtenido por el informe, el cadáver de Holmes fue encontrado en el piso, mientras que el de Day estaba sobre la cama. Ninguno presentó signos de violencia. En el lugar fueron hallados, según documentación oficial, varios frascos de medicamentos como Galampertin de 400 miligramos, Oxicodona de 5 miligramos y Loxofen de 50. Oxicodona es un medicamento controlado para el dolor que puede ser adictivo y con numerosas advertencias sobre su interacción con otros medicamentos. De su lado, Loxofen es un antiinflamatorio también utilizado para el dolor. El documento policial señala que la doctora Nicauli Paniagua, médico del hotel, manifestó que Holmes se comunicó con ella vía telefónica a eso de las 8.30 de la mañana, manifestándole que se sentía mal y descompuesto, por lo que le ofreció la consulta a lo que se negó por el costo, ya que dijo no tenía mucho dinero y que ya se iba. Después del mediodía, al no salir a la hora que debían de la habitación, la gerencia los encontró muertos. La cadena Bahía Príncipe, mediante comunicado, indicó que estos dos sucesos no han tenido lugar en el mismo hotel, que por tanto hasta la fecha no existen indicios de relación vinculable alguna entre estos dos lamentables incidentes. De su lado, la Procuraduría también dio a conocer detalles preliminares de la autopsia de Holmes y Dave, indicando que el primero presentó hemorragias petequiales en superficie pleural, cerebrales y viscerales generalizadas, así como edema pulmonar, cirrosis hepática macroscópica, gastritis hemorrágica y hemorragia pancreática. Una situación similar dio el informe de la esposa también con edema cerebral, hemorragias petequiales, cerebro, corazón y pulmones, además de congestión pasiva crónica de hígado, gastritis hemorrágica y hemorragia pancreática. Aún se esperan los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas a la pareja que falleció, entre tanto otra pareja norteamericana ha denunciado una supuesta intoxicación en ese mismo hotel, pero el año pasado, mientras que otros han tomado las redes para denunciar alegadas irregularidades ocurridas en alojamientos dominicanos. Así nos despedimos en esta noche, Como siempre, gracias por acompañarnos. A continuación, Noticias S.I.N. Emisión Estelar. Tendremos lo más reciente del caso de David Ortiz. Quédese con nosotros. A continuación, Noticias S.I.N. Emisión Estelar.